El suco estaba en tu labios, pero un día te rebelaste contra Dios, y su suco te arrojó desde las alturas hasta los ámbitos de la tierra. Yo soy el rey de la herma, el señor del mundo. ¡Ja, ja, 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 ja! No te arrojó, 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 no te arrojó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No tienes hambre? Pues bien, si eres el rey de Dios, ¡dile a estas tierras que se convierta en el pan! El suco está. El suco está. Yo soy el rey de la hermosa, pero también, de toda palabra, tu padre de la hermosa de Dios, mi padre. Y no te arrojó, no te arrojó. ¡Ja, ja, 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 ja! No, que conmigo esto. ¡Talgo de mi que no te arrojó! Este pano te arrojó. Como lo que se arrojó con el dinero en la guerra, y lo pertenece. El pueblo coloca a mis pies, y el camino de los niños, se le meten los hombres, y tiene una promoción inmobre. ¡A gusto el punto, sobre el cielo! Como así me encanta mi padre, trajo uno de mi viejo, ¡de qué eres el slavo! Tus placentos lo pierden, en el imperio de la zona. A todo el rato, me están cerrando, y lo voy a llegar a la fin. ¿Qué me importa? ¡Que la tierra es mía! ¡¡Soy inmortal! ¿Quieres que venga conmigo? ¡Que hay más una suya! ¡Pues bien! ¡Sigan el servicio de Dios! ¡Aroja tu carabajo! ¡Y que escuchan que les respetan al nadie! Espíritu está ¡No te enteras por Jesús y Dios! ¡Usted lo va a explicar! ¡Chao, Dios! ¡Chao, Dios!